La que se metió y tuiteó fuerte es Lali, es Pósito. ¿Qué pasó con esto? Provocó un escándalo total Lali a través de Twitter que opinó después de la victoria de Javier Milley con un primer tuit diciendo qué peligroso, qué triste lo que generó... Bueno, imagínense la cantidad de votantes de Milley destrozando a Lali por esta opinión. Siempre se la jugó ella, ¿eh? Se la jugó ella. ¿Se la coca? Sí, se la coca. Ahora, lo que da para pensar... Hubo respuesta, ¿eh? Sí, y después ahora les voy a leer la respuesta que es lapidaria. Ahora, lo que da para pensar es, mucho se habló de la grieta en la Argentina con el matrismo y con el kirchnerismo. La pregunta es, si gana Milley finalmente, ¿va a seguir estando la grieta? Se va a agudizar. Se va a agudizar. Y va a venir una nueva, pero la libertad avanza la mató a Lali de la respuesta. ¿Viste? Sí, sí. Ahora vamos a leer. Ahora, lo que dice Lali de todas las críticas que recibió es lo siguiente. No me pone para nada mal que me bardeen por considerar peligrosos y tristes, mis comentarios, que haya gente que vote a un antiderecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos malacostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del otro bando. y del único bando que voy a estar siempre dentro del panorama decadente político y económico argentino, es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque eso... Aunque sea eso, me queda como votante. Me queda como votante, joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio, es lo más cómodo, pero no soy así. Así que sí, para mí es realmente triste volver a un antiderecho. Votar a un antiderecho. Eso opino. Igual, tranqui, que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. Relajen. Un beso respetuoso para todos. Escribió Lali. Bueno, puso su opinión, ella fue respetuosa. Yo no pino para Lali. Habría que decirle a Lali... Y respetar lo que vota. Supongamos que Milley sea presidente. Insisto, Milley no puede llegar a tener más de 40, 45 diputados para sacar cualquiera de los derechos... Él dijo eso o dijo otra cosa, me parece, cuando terminó de hablar. Dijo que eran malos. No, porque lo que se renueva es la mitad de la Cámara. Claro, claro. Y de esa mitad de la Cámara, si vos de la renovación de 128 diputados sacas el 30, 35%, lo que te quedan son 40, 45 votos. Para cambiar cualquier ley, vos necesitas la mayoría. ¿Sabés cómo debería gobernar? No, ¿sabés cómo debería gobernar? Con consulta popular podría gobernar. Claro, claro. Poner cada consulta popular. La Libertad Avanza le contestó, estimada Lali. ¿Lo tenemos o no? ¿Lo tenemos en pantalla? ¿Lo podemos poner en pantalla? Por estimada Lali. ¿Lo querés enviar? Porque mientras tanto también había muchos memes. Yo necesito divertirme un poco. Es como que me... Es bravo, es... Hay divertidos. Hay falta de respuesta, pero hay otros. Sí, lo estoy mandando ya a la producción y ya se los leo, pero, viste, están todos atentísimos. Igual, me parece que todos, o sea, ¿tiene derecho a opinar lo que quiere? Absolutamente. Todos estamos hoy en vivo acá preguntando, no, todos tenemos nuestra elección. Bueno, no es para que siendo una figura pública, para donde opines te van a matar. Te van a matar siempre. O sea, hoy fue Lali, pero... Es cierto que es más fácil no decir nada. Obvio, obvio. Y ellos se la van a remover. La banco que se la haya jugado, no por lo que dice, sino porque hay que jugársela en momentos difíciles. Claro. Hay que comprometerse, si eso es lo que estamos haciendo en este país, por eso estamos como estamos, por omisión, por no comprometernos, no importa con qué. Si la democracia es eso, o sea, no opino como vos, pero daría mi vida porque puedas expresarlo. Entonces, a mí me preocupa mucho la juventud de mi ley también, que tiene reacciones muy violentas, muy soberbias. Y cuidado, cuidado. Yo no generalizaría. No, no, nada hay que generalizar. No estoy de acuerdo, pero la juventud de mi ley, o los jóvenes o los votantes, porque va a empezar una campaña para descalificar todo. Y me parece que tanto el gobierno como la otra oposición tienen que mirar lo que han hecho mientras estuvieron en gestión. Entonces, tiene que permitir que la gente tenga una esperanza, no sé, una ilusión, o lo que se le dé la gana. Pero aquí hay un cuestionamiento, ¿viste? ¿Cómo se te ocurre votar? Pero descalificar al otro también, ¿no? Pero me han descalificado de la peor manera. Me han mandado a estudiar. Un chico jovencito me han mandado a estudiar. Otro chico le dijo a Julio Barbaro, de los representantes, de los militantes, le dijo, ¿cómo no le falta el respeto a los votantes? De una forma, con una discusencia. Respuestas, que estamos sobre el régimen. Vamos, 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 a ver qué dicen. La libertad avanza, estimada Lali, Está bien que te duela. Con nosotros no vas a volver a ser contratada por contratos millonarios y socios del Estado. Sususión. Sususión del Estado, perdón. Como lo que fue este año en el festival de la Chaya. Chaya. En La Rioja. O sea, salieron con los tampones de punta diciéndole que contrató el Estado y por eso vos tenés el Estado. No, pero ella siempre se comprometió. ¿Qué quiere eso? De hecho, no fue, digo, ay, destacada de la cultura por la ciudad. Además es una figura y llena un estadio como es Vélez. Por eso, en otras partes del mundo, se acepta que los artistas estén en tema de grietas. Pasó con Trump en los Estados Unidos. Y en la Argentina, entrar a dar una opinión política es un escándalo. Flavio Mendoza apoyó a la reta, fue un escándalo. Ciro apoyó a Maza, fue un escándalo. Estamos en el jueguito de la reta de la grieta. Tío.